De eso de que llegas como los Avengers y no sabes a quién agarrar y no sentes un vergazo, una piedra, y yo, ay, güey, y yo, oye, yo te he dado tres vergazos, yo piné a este güey, no, a mí me piné, y tú, mole, cuenta que un vato me tiró, y yo me esquivé, pero el vato con el juego me pegó, y luego hay otro güey, no, la mole ni se peleó, nomás le meto una piedra de la cara, pero, le digo, tú ácame esta rola, si me gusta a mí lo alterado, lo belicón, si me gusta, le digo, no, yo vendía todo, o sea, la hamburguesa, y lo, oye, compadre, ¿me pasas un chile jalapeño? 50 centavos, cabrón, bueno, un buen 50 centavos, oye, ¿tienes la servilleta? 50 centavos, ¿tienes sal? Todo vendía 50 centavos, aparte de la hamburguesa. Iván fue más la mole, fue encontrado completamente desnudo en la carretera de Zacatecas, de la de Azequiel, entonces, a mí en Berrile, encontraron en su vano, este, un kinder sorpresa, y así, pones en un vaso con, el, nieve de coco, leche, wey, submarinos, wey, y leche, azucaritas de sabor fresa, wey, así, te las manos así, donde te punza toda la verga. Mami, wey, soy adicto a contratar el enano, y que se agarne a vergasos. ¿Qué tal, mi gente? Los saludos de compa Carlos Calante, meramente carne seca, mi papá, desde Sonora, nos jalamos acá hasta Nuevo León, tenemos un invitazo de lujo, plebes, hoy les presento a mi compa, la mole. ¿Qué trazo? Desde Sonora, como me encantan los burros de Sonora, una chuladota, los burros de Sonora, esos son los de, y los de Cebrada también. Los burros locos acá, unos burrotos grandes, tú eres de Sonora, ¿verdad? Simón, carnal. No, qué pinche chuladera de lugar, wey, la botana, la comida, la carne, y a Chile, digo, yo estoy casado, pero las viejas de allá están guapichas, wey. Eh, wey, ayer platicábamos con Poncho Niri, wey, que las anécdotas tuyas de que, hombre, nos chingamos cinco rucas bien buenas, pero cuando estabas soltero. Sí, todo fue antes de que estuvieras casado, wey, no, con el Poncho, el alemán, un salón y me copa el Poncho hicimos un chingo de cagadero, pero, no, ya estaba casado, pero fue antes de que tú no lo conocías. Fue lo pedo, wey, ahí cagándola, wey. Y me dijo, dile, dile al pinche, a la mole, que le valga verga, que te cuente todo el cagadero que hacíamos, ¿verdad? Sí, estaba bueno el cagadero. Es que, aquí tiene un programa, no sé, digo, no creo que en Sonora se veía, pero pura gente. Sí, wey, si lo miramos. Pero fíjate, me daba mucha risa porque el Poncho y yo, bueno, el Poncho fue el, digo, pues empezó a hacer, salía aquí, se llamaba Alta Visión, wey. Sí, wey. Y era un pinche canal que se veía aquí, de aquí a dos, tres cuadras, y le hacía, multimedia, y se veía más, más, hasta en Sky. Sí, wey. Y un pinche mago que no le salían las magias. Y un día el Poncho me dice, eh, wey, ah, no, no me dijo, digo, me dice, vamos a ir a un evento a una plaza. Y los de la plaza pusieron una pinche tarimilla pedorra porque dijeron, bueno, pues es un programa local, wey, no creemos que, wey, había como dos mil quinientos personas. Ah, entonces el Poncho, ay, yo recuerdo que le di la cara al pinche Poncho y decía, a la verga, que hay billetes. Sí, wey. Y chingos, no, 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 la estoy cagando, wey, no eran dos mil quinientos, fueron como ocho mil personas. Ah, wey. El estacionamiento, íbamos adentro de la plaza, el estacionamiento estaba lleno de gente y ya no pudimos hacer nada. Y este, y no, wey, fue una buena época, nomás que digo, duró poco el pedo, duró como seis, siete, luego el Poncho se fue a Televisa. Sí, wey. Pero no, en ese tiempo, te lo juro, me hacía mucha risa, eso sí lo voy a contar, digo, ya, ya, Poncho está casado yo también. No hay pedo. Pero el pinche Poncho, llegábamos a Los Antros y había una, lo chido de ese programa es que ponía de moda canciones. Sí, wey. Y había una rola que se llamaba Six Six Lady, que era la que ponía el Poncho y la bailaba el Poncho, ¿qué? Entonces, llegábamos a Los Antros y me acuerdo de un vergo que estaba el Poncho, íbamos tres, cuatro amigos que salíamos ahí, pero Poncho era, pues era el verga. Sí, wey. Y se ponía el vato, mira, mira, pinche mago, mago, me decía mago. Y yo, ¿qué pasó, compadre? Y yo, mira, 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 wey, y en Estados Unidos el privado, y se miraba el reloj. Y yo, ¿qué tienes o qué? ¿Qué ha pasado, wey? Que hay que hacer algo, ¿qué? Y se lo atonó. Solas van a llegar. Y yo, sí, wey. Empezaban a llegar las viejas solas. ¡A la verga, wey! Y yo, así de que, este wey tiene razón. Y pues nos mamaban aquí en Monterrey, digo, pero era, o íbamos a Reynosa, este, Tampico, o sea, como que se veía en esta zona. Sí, wey. Y este, pero sí, pues yo hacía radio. Sí, wey. Y no era tanto ese auge de, pues, la raza de radio sí no se escuchaba y todo, pero de... Y los te, wey, esa imagen, pues, y loca. Sí, pinche, wey. Mamadón, wey. Mamado, wey. Estaba más morro. Digo, ahorita está el gato, está muy bien, pero tenía como 30 años el wey. Mamadísimo el wey. Y, este, y luego empezaron las mamadas de los improvisadores y los freestylers. Los freestylers y la verdad. Sí, 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 ahí llegaba el... Cuando ponían a rapear a las doñas y la verga. A las doñas. Es que estaba, le digo, esto es una pinche, una caramina de embrosio, sí, pinche. Había señoras, viejitos, vatos con... Te digo que algo me... Raro el wey. A mí me amaba esa onda, y lo sigo, es más, lo hago con Adrián, porque yo veía mucho el calabozo, a lo mejor no sé qué edad tengas tú, pero... Cuando salía el burro y todo. El burro y Esteban. Entonces, era un programa de bullying, wey. Sí, wey. Pero le daba... Al wey que era bulleado, le dabas la importancia y le dabas su lugar, wey. O sea, lo chingabas, pero lo levantabas. O sea, decían, poncho te levanta. Entonces, llegaba un wey que pinche... O sea, poncho era de que llegaba y le decía yo, pinche cara de... Rama, y le decía, tú eres el narizbola. Y les poníamos apodos, y había un vato con vitiligio y... Pinche igualín. Entonces, yo decía, eh, wey, nos estamos pasando de ver, porque... Estamos allá en la línea donde nos pueden... Bueno, antes ni se decía de cancelar esas mamás. No se culiaba tanto el pedo. No, no. Y de repente, venía el morrillo y decía, eh, wey. Ahora yo soy el narizbola en la colonia. Y yo, eh, wey, así que ya no te decimos, no, pendejo, dime. Eh, tírame carro, porque ya los morros eran conocidos. El famoso, la verga. El oso negro, un wey que está ahí en prieto, oso negro. Entonces, llegaba el vato y tú, eh, oso negro. Entonces, ya los morros decían, ya no... Ya el bullying lo utilizaban como éxito. Sí, 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 a huevo. Ya me señalan, wey, ya me dicen, no, tírenme, háganme cagada. Y no, pues, los agarra... Pero... Y luego se los llevaba Poncho a los shows y todo, wey. A ser de madre. A ser de madre y los morríos. Dije, wey, les mama que les hagamos... Que los dábamos cagados, wey. Porque les dábamos, pues, fama. O sea, los morros sí se sentían, tú, tírame, habla de mí, wey, tírame. Porque yo llevo a la colonia y... Es que, si te fijas, hay mucha raza, wey, que... Pues que el bullying ya lo sufren en el barrio, la verga, pero lo pones de este lado y le das una importancia, wey. O le das una seguridad. Hombre, así, wey, había un camarada, wey. El peluchín. Ese wey estaba siempre, wey, desde que estábamos en la secundaria, un barbón y la verga, que ese wey es bien barbón. Y el peluchín... Encontramos a la prepa, wey. Había un camarada, el Chichilocas. Chichilocas. Lo traía para ni verga, machín, siempre, wey. Dándole carrilla y traiéndolo, zapeándolo y la verga. Hasta que un día le dije, wey. Ya le dije, wey. Llevándole a alguien por acá. Este otro traía para ni verga toda la vida. Si te traes tus pendejos toda la vida, si te va a traer pendejos para siempre, wey. Y una vez llegó el Chichilocas acá, ¿qué? Quítate la verga, le dijo acá. Y volteó a verme así como que... Acá, y yo, no vale ser acá. ¡Zaz! Le puso un verga, wey. O sea, se defendió. Cagió como con Dorito acá para atrás y lo para adelante. Y la verga es lo que acá. A la verga, acá. Como el luchador. Como la parca, acá. A huevo de que el Chichilocas lo recetió. Cinco por una de cinco, maestro. Lo regresó a la primaria. Oye, pero... ¿Y qué el vato? ¿Y ya de ahí el otro wey quedó chingaba? De ahí, al real, wey, el peluchín fue como que... Don Peluchín y la verga. Todo el mundo era un pendejón, pues. Y a la verga, Don Peluchín. Porque ese wey ya... Como agarró seguridad con ese vergaso. Ya era de que acá... Buenas tardes. ¡Zaz! ¿Vas a quedar de almorzar? ¡Bum! Ya la traía pan y agua. Y, wey, le das un ánimo a la raza machina, la verga. Sí, está con madre. Pero, digo, sí nos jaló y estuvo un tiempo muy chido. A mí me ayudó mucho la televisión en ese aspecto porque también iban haciendo una de mis hijas y antes de que me casaran... No, digo... No, pero sí se hacía buen desmadre, wey. Es que Poncho estaba soltero y agarramos fiesta en su casa. Ahorita ya ese señor casado y todo. Oye, ¿y en las luchas cómo te fue, wey? Bien, wey, pero no... Mira, le sufrí de todo. Digo que yo llevo... Acabo de terminar en septiembre un programa de radio aquí en Monterrey. Se llama Los Manriques. Sí, wey. Yo duré 18 años haciendo radio aquí en Monterrey. Pero en la mañana y luego estuvimos en la tarde con mi compadre Moroco. Sí, wey. Que también está ahí con nosotros. Ya se incluyó a la mesa reñoña con Franco. Sí, wey. Pero, este... Wey, le dábamos de todo, compadre. Tú sabes que cuando está el hambre está cabrón, wey. Digo, yo estaba más joven. Y, obviamente, traía más energía. Ahorita ya qué vergas me ando metiendo en esas cosas. Y Multimedios tenía... Todavía es dueño, pero ya no se hace en la arena coliseo de aquí de Monterrey. Sí, wey. Y hacían un chingo de... De luchas, wey. Estaba el... Le mando un saludo. De hecho, el otro día me habló el 5X, que era un luchador de aquí de Monterrey. Sí, wey. Mamadísimo el vato. Y... Pero el pedo es ese. O sea, digo, ahí es donde respeté la lucha, por ejemplo. Tú sabes que de repente se hacen esas sinergias entre... El luchador y un wey de la tele. Aquí se hicieron un vergo de que Poncho Benítez contra el Conan. Para hacer tiros a cada que... Conan contra el Mario Bessares. Sí, wey. Se llenaba, wey. A boleto a 200 pesos, 300 adelante y 50 arriba, wey. Se mamaba una lana, wey. Entonces, pues uno se trasladaba la botana de que, wey, yo al Chile, digo, ni me avergüenzo. Pues así, me subía del mago miado y me subía del pinche vestido de vieja y vestido. Pero tengo que cuento una insta en YouTube donde me metieron una berguiza vestido del mago miado de un vato, wey. Pinches jugos gástricos se me subieron al pecho y la verga. Y dije yo... Porque tengo cuenta que me acuerdo un chingo de que mi respeto es para los luchadores que apenas van haciendo cosas. Porque yo llegaba y tengo cuenta, pinches vergazos así. De los primeros que empiezan. Voladas y llegan todos sanguaseados. Y yo estaba en los camerinos, en las duchas. Llegaban todos berguiados y era su primera lucha. Les daban el sobre de 200 bolas, compadre. A la la. 120 pesos unos así con monedas, wey. A la la. Y el vato con la pincha, la cabeza abierta y el vato... Pero yo eso es lo que más respetaba. Agarraba 120, wey. Y el vato, soy chofer de camiones de ruta. O sea, y mañana me pagan mis 300 y lo hice un jalecillo el sábado. A la verga. Y el vato, saqué 700 hoy. El sábado tengo un colado. Sí, tengo un pinche. Voy a echar un colado. Voy a echar un colado. Y el domingo, así que haga falta. Y se lo voy a chupar a un señor. Oh, wey. Decía, estúpete a la verga, wey. El vato está... Y yo cobran y entonces digo, es decir, nueve mil, diez mil pesos. Entonces los pinches los chores. Este pinche gordo, wey. Nomás se hace pendejo. Y yo partándome la madre. Este, aventándome de la tercera cuerda. Y voy a recibir 700 pesos. Entonces ahí es donde te subías. Y órale, puto. Porque se llevan sus vergas. A la verga. Fue última. Me aventé dos, tres luchas. Y luego ya la tercera es a donde casi me sacan la placenta. Como estúpido, wey. Es que le mando un saludo al Big Neurosis. Es un luchador llano. Pero el vato... Yo peso 117 kilos. En ese por el que estaba más barro, unos 120, 130. El vato pesaba 200 kilos, wey. Y en una silla hay un video. El vato me arrolla. Llevamos... No llevamos ni 15 minutos. Y me tira al suelo. Y se me avienta, wey. Se supone que hay que hacer con chiste. Y haces el vergazo con las rodillas. No, el vato se me dejó caer. Y yo ya no traía aire. Y nomás sentí donde se me vino las tripas, todo. Y, wey, debía haber durado la lucha 20 minutos. Llevamos 7 minutos. Y yo le dije al vato así, casi muriéndome. De aquí no me levantan a la verga. Como quieran. Verguenme, pero yo no me levanto. Y ahí me quedé tirado. La gente así se empezó a ir. Y la verga. Me arrastrábamos acá, wey. No, wey. Y ya me veo en Milana. Le dije, no vale la pena. ¿Para qué me meto a estos vergazos, wey? De un mal golpe. Y la chingada. Yo soy comediante. Otras pendejadas. Mi respeto es para el lucha. Y sí hay lana. Digo, ni a mí no me fue tan bien. Un Poncho, un Mario Bessares. Esos señores, pues sí. Se llevaban sus 70, 80 bolas. Dices, bueno, eches vergazos y todo. Pero pues nueve bolas y la gastritis, ocho, el medicamento, pues no. ¿Cómo estuvo la del pastel del moroco, wey? Ah, es que se está con madre. Que digo, íbamos con el empresario. Y compadre moroco le vale verga. Y ese de que estamos comiendo. Y estaba, era Poncho de Niles y el Pato Zambrano contra los Manriques. Y yo escuchaba a Poncho y a Pato. Y no, wey, no mames. Yo quiero 60 bolas. Yo quiero 70. En aquel entonces esos putos cobran. Esos ahorita cobran más. Pero yo quiero 60 mil pesos. Y yo dije, no, vámonos, wey. Yo decía, si estos putos están cobrando 60 bolas con que me den 20 a mí, wey. Yo me voy pando, wey. Me voy a papear. Entonces se van ellos. Acaba de salir Pocho de Big Brother y el Pato también. Y pues nosotros éramos unos pinches locutores de aquí, wey. Entonces le digo yo, a ver, compadre. Y el promotor, no, compadre. Estamos en números rojos. Y le digo, no mames. Le acaban de ofrecer a estos weyes 150 mil pesos entre los dos, wey. No, pero es que ellos son los conocidos. Y le digo, bueno, pues agentes. No nos contrates a nosotros. Como que los querían de carne de cañón, wey. Y yo le digo, mira, wey. Dame 20 bolas a mí, 20 bolas al Morocco. 40 por los dos y ahí muere. Y el vato, no, wey. Mira, les voy a dar 5 mil pesos a los dos. Ahí se lo dividen. Y un pastel. Y yo, vete a la verga. Un pinche leti cachito. Si era un pastel así, no me acuerdo. Y yo, oye, compadre. ¿Tú crees que este pedo, este pastel, sabes qué significa, wey? Que me estás faltando al respeto, wey. Le dije, es lo que valgo yo. Un puto pastel de tres leches, wey. Y voltó. Y el Morocco se lo estábamos comiendo, wey. ¡Oh, puñetas! Y lo tocó con mal el pastel. Le digo, no, vete a la verga, wey. Le valió, wey. Sí, le valió, wey. Sí, güey. Y yo, sí, güey. Díjalo por el pastel. Pinche pastel horrible, wey, wey. Pero todo eso, lo cuento a mi compadre en Morocco. Y bueno, nos cagamos de risa porque, wey, pues sí la sufrimos, wey. O sea, sí. Vale, verga. Le digo que yo hacía shows, compadre. Ahorita le digo, Adrián, me da un chingo de gusto con los hermanos de leche que llegamos a los recintos y pues veamos un chingo de gente adentro de los shows. Pero, pero yo antes, wey, de que iba a shows a colonias ojetes, wey. Porque yo estaba en un programa con Mario Bésares que se llamaba Acábatelo. Sí, wey. Y hacíamos shows. Chico de morras y las morras, wey. Sí, wey. Las morras. Sí, wey. Ellas tenían, pues eran, hacían fiestas infantiles. Sí, wey. Pinche vato 37, 38, barbón, gordo. Qué vergas niño va a querer que vaya a su fiesta, wey. Nadie, wey. Y a veces había niños de que sí, que vaya este, me volvían como el Marquitos. Sí, wey. Que vaya el Marquitos. Oye, iba yo y no mames, piche. Piches, colonias así, ojetes, wey. Sí, mor. El morrido de ocho años. Bájate, puto. Bueno, estaba en una caminata y luego un morrido. Bájate, puto. Este verbo es de la piñata. Sí, y la señora. Y diles a todas que yo traje el de la tele, hijas de su puta madre. Pinchas putas. No, ojalá, wey. Pérense, wey, ojete. Y tú dices, chingada, wey. En verdad vale la pena que esté aquí, wey. Por tres quinientos o lo que van a dar, wey. Pero el pedo es que cuando, o sea, la J también te ha pasado. Cuando traes hambre. Y dices, chingue, me ha dado estos tíderes, wey. Sí, de la verga, wey. Sí, wey. Una vez me tocó una fiesta privada. ¿Dónde fue, wey? En Tijuana. Creo que fue en Tijuana, wey. También un barrio bravísimo, wey. Y el vato, wey, como que. El vato era apostador, wey. Y el vato como que había cuajado un billete de millones. Un billete chilo. Y ahí en su propio barrio, wey, como que compró la punta del cerro, wey. Y ahí hizo su cantón. No, 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 un cantón, pero para entrar era un desvergue. Entonces estaba chido el cantón. Sí, sí, hizo un cantonzón acá de Brinca Brinca. Y la verga, como que era el maicerón acá, el chilo de la colonia, pues, porque era el que aportaba el peso. Ah, pues, ¿qué onda? Me marcó una vez. ¿Qué onda, wey? Supe que iba a salir a Tijuana. Le dije, no, Simón, le dije, mañana pasado voy a andar allá. ¿Qué onda, wey? Quédate el domingo, me dijo, y tengo, tengo mi fiesta de cumpleaños. Cállate para que hagas un show acá. Arre. Juez su puta madre, wey. Le dije, carnal, nomás dime cómo está el pedo. Le dije, si van a ir Morrillos o si van a ir Puros Grandes, para saber qué show voy a entrar. Le dije, si se me suelta el hocico o acá, Levesón. No, no es pedo, Puros Grandes, me dijo. Ah, pues, a toda madre le dije, arreca. Juez su puta madre, wey. ¿Qué pasó? No, me traían a pan y ver que como 70 llamacos así con los mocos secos. ¡Carna seca! ¡Billete! Chingue, chingue. Yo quería andar al show, entretener a la gente y la verga. No, wey, lo murió chingue, chingue a su madre más chingue, la verga. No, pero te curtas, wey. Sí. O sea, cuando te subes un escenario acá con, ya, te pelan la verga. Y le digo, ese tipo de público. Me tocaba que iba a fiestas infantiles y, vamos a pasar a la mamá. Y pinche jefa, así con las chichas, así, todas grandotas. Toda tatuada y la verga, aquí con Juliana, que es así, Roberto. Y luego decías, ahora vamos a pasar a alguien muy especial que te quiere mucho. Y la chingada, a tu papá. Y luego llega el jefe, lo mataron y lo mataron y lo aventaron en una brecha. A la verga. Y le digo, bueno, vamos a pasar a un abuelito, la verga. ¿Quién está vivo? Así de que, a la verga, wey, a la verga. ¿Quién está disponible para pasar a alguien? Sí, wey, me tocaba que de repente, así, me malandró en el pedo. Y yo, no, el papá no, wey. Lo que va a estar en el bote. Y le digo, ah, bueno, entonces el papá no. Esperemos que salga. Este, vamos a la, ¿a quién? Así. Y la mamá, no, el papá no lo pasa, no puso dinero en el culero. Ahí está, pincha to' huevón. Pasa mi amante. Picho vato mamado. Ese wey puso la lana en la de arriba. Es incómodo el pinche. Y bueno, una vez también nosotros que terminamos un show, y nos fuimos a descansar. Los morros estaban ahí en el balconcito acá. Y me acosté, wey. Nada más león, me acosté. Eso acá, llega el morro que traíamos de semana y era ahí. Llega y me toca y me dice, wey, wey, te van ahí afuera. Y le digo, no, wey, carnal. Le digo, pues dile que todo bien mañana, si pa' fotos. Tú te lo pedo, mañana temprano o que hagan. Y camareamos y le digo, es que los vatos están en rifles, me dice. Verga. Diles que ya estaba listo esperándolo. Si diles que ya estoy, ¿qué onda? Si trae pluma o yo llevo la mía. Para el autógrafo. Diles que si trae un celular para la foto, lo llevo yo. No, pues en verguiza y voy pa' afuera, wey. Y sí, wey. Pero buen pedo. Pues un rato, wey. Después se puso medio bélico el asunto. Aquí estás porque yo quiero, verga. Y yo, no, carnal, todo bien. Le dice, pues, estamos camareando. Diles, verga, no, pues. Y al rato como que el vato así se ponía. Y ahora mismos pistoleros de acá le decían que no, todo bien. Y ella me decía, no, así se pone, tranquilo. Y yo, quítale el rifle, verga. Si se pone, luego empieza a disparar y ya. La gente grita, pero así es. No, pero hay raza muy buena. Digo, a mí me ha tocado trabajar en muchos lados y con raza de todo. Sí, mojón. Y muy respetuoso. Sí, la gente, ahí yo creo que ha sido la única parte donde me han dicho, que coctú, verga, que acá sí. Pero el vato como que se hundió. Y a la otra día en la mañana mandó un audio que viejo. Ay, disculpe, cabrón. No les tiré nada. Ay, disculpe. Él mandé un, este. No les tiré nada, no trae los dedos reventados. Sí, güey. Pero todo ese tipo de cosas, carnal, yo creo que te curten, güey. O sea, a mí me ayudaron un vergo. O sea, tanto trabajar con Poncho, ir a la calle. Le digo, esto le he contado un chingo de veces, la de que trabajábamos en Table Dance, este, haciendo comedia, güey. Como dice, el Marcelo me avienta ese chiste y dice, yo admiro a la mole, dice Adrián, cuando cuente ese chiste. Dice, admiro a la mole, güey, imagínate, este, trabajar en Table Dance con un chingo de albañiles. Dice, imagínate ese reír un güey a un albañil con la verga parada. Cambiarle el semblante que trae. Y me decía, había un bato, de hecho vi en Facebook hace poco, digo, me lo mandaron que jalaba en los telos y decía, es que te falta barrio. Le dije, no, güey, no tenía barrio. Ahí lo hice, güey. No me puedes decir, te faltó barrio. Pégate, pendejo, pues yo no estaba familiarizado con esto, güey. ¿Cómo crees que voy a llegar? Le dije, y hasta el mismo, es más, mi compadre el Brincos Lleras, güey, que ahorita la está reventando, pasó por esa caca. O sea, tienes que, el Brincos Lleras, yo hacía comedia en Tables y al otro fin de semana alternaba Brincos Lleras y Los Manríques. Y el vato, digo, él trae más curtido en ese pedo porque él era payaso más de plaza y hacer desmadre. Nosotros no, éramos de barecito. Pero ese tipo de cosas, con ese pinche público hostil, con vatos que les vale verga ir a ver un comedia, que quieren ver pelos, ahí es donde te curtes. Y ya ahorita que pasan 20 años o 15 años y te subes a un escenario, si hay miedo, si hay cosquilla, pero dices tú, güey, te lo puedo decir y no de mamones todos los escenarios más hostiles, o sea, con público de la verga, con vatos pedos, con gente drogada y la verga y luego no invitan, hijos de su puta madre. Pero de todo, güey. Pero eso yo creo que como comediante que tú te haces comedia, Franco lo pasó, güey, mi compadre Franco también, platicando con él, dice el güey, cabrón, yo estuve con mi guitarra y vatos que no me pelaban, güey, que están todos en su pedo y tú... Y que les vale verga lo que digas. Y que les vale verga. Pero yo decía, cobre, me vale verga. Sí, de mis primeros shows, güey, una vez también, creo que fui para allá, para la baja también, güey, pues se da cuenta, me invitaron, eran como cinco grupos, bandas y músicos y todo el peo, y luego yo, y luego ya otro, y luego los estelares, güey. No me acuerdo quién iba a estelar, alguien chilo, güey. Pues, güey, la gente, cuando yo llegué, ya estaba hasta el culo la gente. Entonces yo acá, no, ya te da cuenta, verás lo que me pasó, güey, que la verdad que... La gente mandándome a la verga. No, es que... Tres pericos, sí, tú pasas. Ellos en su pedo platicando, güey, yo de que... Un pinche mojo bien incómodo a la verga, pero, o sea, como dices, te vas curtiendo, güey. Te vas curtiendo. Ya cuando son shows completamente tuyos, que la gente va a ver, tiene verga, está bien verga, porque llegas y haces una cara, y ja, todo el mundo un curón y la verga. O sea, la gente va porque conoce tus caras, tus gestos, tus pendejas. Te siguen redes sociales. Te siguen redes. Por ejemplo, me pasó en Agua Prieta, güey. Fue como mi quinto, sexto show apenas, güey. Y yo venía de puro show de 70 personas, 20 personas, 15. Así, medio piratita el pedo. Llegamos a Agua Prieta y todavía el vato dice acá, ya que llegamos, oh, puse dos funciones, dice. Y el lugar era para 1,200 acá, güey. Vete a la verga, güey. Y yo, cara, vete a la verga. Le dije, neta, güey. Le dije, sí, puse una a las seis y una a las ocho y media, me dijo. Verga. No, pues la de las seis ahí va, me dijo. Vamos a ver qué pedo. Chingue su madre. Mi récord de audiencia en un de este era de 120 personas, más o menos las que más había metido acá. Lo fuiste a dos, güey. Sí, yo, verga, güey. No, pues bien nervioso. Sí, 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 traía el culío en la mano acá. Y llego, y cuando empiezan acá a entrar la gente y todo el pedo, dije, ah, güey. Que pasaran de 150, 200 para romper mi récord. Dije, no más. Pinche lugar tan grande, pues, a lo que yo hago. Dije, la verga. Y, sabes, empezó a entrar la gente. Y luego llegué a mi compa y me dice acá, van arriba de 500, me dice. A la verga. A la verga. Le dije, neta, Simón. Sabes, pues, entraron como unas 650 personas a la primera función. No, mami. No, pues yo bien piñaote acá. Dije, a huevo, a la verga. En la segunda función, dije, ah, dije, con que vengan otras 200. Ya, completo una 800 entre los dos. No hay pedo, a la verga. Y, sabes, empieza a entrar la gente, güey. Sá, sá, sá. ¿Qué era la primera que se vendía? Simón. Primera. Digo, sá, sá, sá. Ya empecé, güey. Empezó a entrar la gente y la verga. Me dice, compa, ya pasó 500, ya pasó 600. El que estaba en la puerta lo tiraba por el rayecillo acá. Oye, ya pasaron las 600, ya pasó. A la verga, carnal. Sold out, güey. Qué bonito. Entraron 1,200 y gente parada y la verga. De hecho, fue mi primer soldado y fue como mi sexta fecha apenas, güey. Lo trajo rayado aquí, güey, chá, güey. Anda, güey. Soldado, 6 de agosto de 2021. Agua Prieta, Sonora, güey. Agua Prieta, Sonora. Sí, mon. No, además, güey, ustedes acá en Sonora, güey. Porque nosotros llegamos, nomás fuimos a hacer una fecha. De hecho, vamos a ver. La raza, ¿cómo consume comedia, güey? O sea. Sí, les gustó un chingo. La verga. Fuimos a donde está el cerro, ¿cómo se llama? Hermosillo. Hermosillo. No, no mames, güey. Pinche gente. ¿A cuál fuimos en Hermosillo? También nos fue muy bien en Hermosillo. Sí, mon. Pero la gente. ¿Y sabes algo que no me vas a dejar mentir? Que yo les digo, Adrián. Es gente que te va a ver a ti, güey. Tú llegas, güey. ¿Y cómo dices tú? Porque dirán, oye, estás bien culo, güey. Que te va a ir muy nervioso, cabrón. Puedes decir cualquier pendejada. Sí, güey. Tus pinches chistes más negros ojetes. Sí, mon. Se van a reír, güey. Porque saben que eres tú. Porque saben que él es que su comedia sí es, pues. Y de los armados de leche puedo decir, saco la pistolita y la verga y la chica. Y la raza se va. Porque es gente que va a verte a ti. Pero les mando un saludo a la raza de Sonora. Qué agasajo de lugar, güey. Y luego nos llevaron unos pinches tacos bien chidos ahí que... Que sí, pero... Que estas tenían así... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, güey. Pero estaban bien largas. Y la roca también. Pero estaba un cerro, güey. Ah, ¿sabes qué quiere seguir? Que dicen que los tacos de nada, güey. Sí, güey. Que están ahí. ¿Arriba el cerro? Pues me dijeron que están ahí por el cerro. Que es de papa y que nomás te le ponen lechuga y verga de salsa, güey. Dije, quería ir. Y de nada, no tienen ni verga las chicas. Pero no, les mandamos un saludo a los güey. Oye, güey. Supe que estuvo bien perrona la despedida soltero y la boda del Adrián Marcelo, ¿no, güey? Sí, güey. No, no. Yo creo que es una de las mejores, la del Adrián, güey. Sí, güey. Sí, güey. Yo digo, pero se me casó mi compadre y ya, gracias a Dios, ahí con la chaparrita. Y fuimos a Puerto Vallarta. Pero sí, estuvo heavy, heavy. Digo, hay cosas que no puedo contar y hay cosas que sí. Pero sí, sí, este, estuvo muy padre porque, le digo yo al Adrián, el Adrián iba bien estresado porque decía, no, hombre, güey, pues éramos como 12 o 13 cabrones. Y había amigos de sus hermanos y eran sus hermanos. Y decía, es que, ya es que siempre a lo mejor se arman grupitos. Y como que se separa la bola. Y dice, no, jalamos cinco para el antro y cinco para el table y cinco se quedaron en el hotel. Y tú, ¿qué? Yo me encanta. Sí, no, no, le dije, no, hombre, güey. Ay, compadre, se hizo un buen grupo. Sí, hombre. Y no, eran más personas. Yo creo que eran como 18, 19. Que todos así en el pinche antro, éramos, toda la raza. Se casó uno, dos, se cefaba y de, ay, ya me quedé en el hotel, a fumar moys. Y este, y no, al Adrián feliz, güey, anduvimos de, pues de despedida, de soltera. Pero más que nada era, no andar de cabrones, güey, porque pues muchos éramos casados. Sí, hombre. Sino pasar la fiesta. O sea, yo le dije a Adrián, ya muchos a veces por el jale y que tenemos chamba. Yo no sé si a ti te pasa que mucha gente, mucha gente cree, no, hombre, tú y el Adrián se van de gira y luego la fiesta. Le digo, no, cabrón. No, güey, le dije, termina. Yo en lo particular, y me vas a dar la razón, güey, me subo un escenario, haces meet and greet, la gente te absorbe energía, güey. O sea, por más, digo, yo ya estoy cuarentón, güey, el Adrián tiene 34, 33. Pero yo termino hecho cagada, güey. O sea, yo tengo que ir al hotel, echarme un baño y, como dice este de Adrián, un baño y un puño y a dormirte, güey. O sea, el puñito es para aventar la mala energía que alguien te la queda chupada y dice, no, 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 yo me voy a venir aquí, yo no soy infiel. Pero le decía yo a Adrián que, que no mames, güey, pinche desmadre que se hace, que el desmadre que se hace, se hace de repente. O sea, yo hago, voy con Adrián a, oye, fuimos a Tijuana. No, fueron al Hong Kong, güey, estaba yo dormido, güey. Te lo juro que a veces aprovecho a ir a dormir, güey. O sea, que hace el show, me ha hecho, te damos un toquecito. Hombre, comemos bien, eso sí, si vas a estar lejos de tu casa, comer bien, y te duermes a la verga, güey. Ya, el otro día te levantas, ve, hay que ir a la otra función. Es que es una chinga la gira, güey. Es una potisa, güey. Sí, es una peda. Y ahí en la despedida le digo, güey, vamos a desquitar lo que no hicimos en las giras. Digo, es fiesta, o sea, y desvelada, pisteada, de baile, ya, ya. Y te vas a tu casa. Sí, güey. La risita. Sí, la casa, la casa no hacer nada. Oye, güey, no hubo nada exótico. Bueno, ¿nunca te ha pasado la lamentada, la palia, güey? Sí, ¿cómo no? ¿Te ha pasado? ¿Tienes alguna experiencia? A mí no. Es que a mí, fíjate que la Moise, hay cierta Moise, y se lo digo, a ver, tal vez me gusta fumar con el Adrián, y el Adrián fuma más que yo, pero yo no soy, como que hay cierta Moise que es la que me relaja. O sea, a mí, a veces se fujo mucho el espacio y todo, pero me duele a la última, que no voy a decir quién era, porque era camarada y es tuitero. Estábamos acá fumando en Guadalajara y un camarada de esos de que, pero pum, se le apagó el abanico, güey, del carburador, del radiador. Pero no, yo creo que Adrián y yo nos ayudaron mucho a echar el churrito platicado, no, nomás por fumar, y nos salen cada pendejada, de repente, a mí me ayuda mucho, y se lo digo en verdad, y no estoy diciendo, no soy, sí, soy a favor de la Moise, pero tampoco que si no lo quieres fumar, no lo fumes. Sí, mon. Que a mí hay cierta marihuana que a mí me relaja, muchas gracias, aquí tengo como que una mía, gracias, que me relaja, me hace que se me quite el dolor de espalda, yo sufro mucho dolor de espalda, y ahí te van a pasarle, pásasela, algo, este, muchos vergazotes y pa, vergazones, sí, de que así, pum, no, pero dolor de espalda, y luego, carnal, ya que andamos relajaditos, güey, empiezan a salir puras pendejadas, güey, estamos en la vida, güey, te acuerdo que te cuento una de que estamos en Qatar, güey, andábamos dinerizos, güey, y un vato saludo de los mochis, güey, nos consiguió ahí un churrillo a la adrena a mí, y nos metimos el churro, es más, fuimos al cumpleaños de Roberto Martínez y lo bajamos, estaba con un chingo de banda acá en Fletcher, bájate a la verga, güey, vente, echamos churrillo, güey, estaba muy bueno el churro, muy bueno el pinche churro, y en eso estábamos en el hotel, pues, avionados, y le digo, eh, güey, vamos a grabar un hermanos de leche, ¿cómo? Pues sin camisa, como que estuviéramos acostados en la cama, güey, y tú te pones una peluca, güey, y grabamos el episodio ese que estábamos desde Cosas de Qatar, creo, en Cueradillos, dizque Cueradillos, güey, pero le digo, estábamos cagos de risa, y lo Adrián, pues, entre más fuma, más simple se hace, así que, ja, suelta la carcajada, y llegó un momento en que le digo, güey, comimos, te ríes, platicas, ya te descansas con madre, sí nos ha tocado que hemos ido a fiestas, sí, nos invitan a rentar un antrillo, y sí le damos, eh, pero aunque no lo creas, yo soy más de aquí Monterrey de que, y si eso sí lo hago, de que rento una quinta, un lugarcito, contrato un grupo norteño, me compro mi whisky y mis amigos, cinco güeyes, y se chingó, y todos pisteando, chavos un churro, y qué, y platicar con, digo, toca esta rola, sí me gusta a mí lo alterado, lo belicón, sí me gusta, digo, no, tampoco me mucho, es que se promueve, no, güey, no promueve, me gusta la música, el estilo, el acordeón, el bajo sexto, yo soy aquí en Monterrey, los cajetes de Linares cantaban los narco corridos, güey, las de, las tres tumbas, y este, clave siete, siete, todas esas mamás, este, pero, eh, me gusta, güey, o sea, y estar cuadro chico, yo, conforme voy pasando el tiempo, me gusta más el cuadro chico, o sea, y pero sí me gusta contratar un grupo norteño. Sí, bueno, a mí también me gusta el cotorreo, sí, entre, entre mi, sí, tu mamá, entre mi bola, uno de un grupito, y es que si la cagas, tus compas no te van a delatar, no te, o sea, si la cagas en el aspecto que ya no es de mala copa, o quieres hacer algún comentario que, tú sabes que tu compa se, te distece entre compas, güey, pero vas a una, y a una pinche fiesta y chingo de raza, y, ah, me la mola le digo a esta pendejada, o no te puedo. O, 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 por ejemplo, güey, como figura pública, no te puedes, no puedes estar cagando, o ser como, a lo mejor, como tú eres de más valeverga y todo el pedo, porque todos te están viendo, o grabando acá la sorda y la verga, subiendo historias de que aquí está la mala y la verga. Sí, güey, se me caga, güey. La otra vez fue un camarada que tiene, es gerente de un antro, ven, 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 hombre, güey, no me gusta, ven, 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 lo bueno fui con tres amigos, y no, que un privado, y estoy, oye, sentado, güey, que quieras, oyendo de, eh, las viejas, ven, nada, güey, estaba pisteando, sí me gusta pistear, y de repente volteaba yo, y un pinche batido así, y a Chile me paré, güey, tres veces lo caché, compadre, si quieres una foto, tómate, pero me caga que me estás grabando, güey, o sea, estás esperando que haga algo, le dije, no lo voy a hacer, lo que quieras que tú creas que voy a hacer, o no sé qué vergas crees que voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer aquí, güey, y el vato, no, no, no me grabes, güey, o sea, grábate tu chingada madre. Déjame ser a la verga. Sí, güey, le digo, siento, yo siento, sentía y volteaba, y el vato, y yo escondía al saludo, che, pendejo, le digo, pero bueno, por eso, te digo, presentas un lugar, haces tu cagadero, y al otro día te levantas, y vas a pasar, nada, cero celular y cero todo. Sí, güey, ¿crees que te levantas nomás que la casa del terror o la verga? Sí, que te levantas, a la verga, ¿por qué traigo tacones rojos? ¿Por qué ando vestido? Traigo chupetones en el cuello, y puros vatos, nomás hay puros vatos. Claro, sí, güey. Y de morrillo, ¿cómo eras, carnal? ¿Cómo? ¿Eres de madrozón o más relax acá? Sí, fíjate que, pues siempre he estado gordillo, güey, y siempre jugué fútbol americano de morrillo, o sea, mis jefes me metían a, hice mucho deporte, o sea, aunque no, yo estaba en el americano, el americano fue donde me fue mejor, porque era, era, este, tacle, así de esos que tacleaba y la chingada. Sí, güey. Tuve hasta, yo creo que desde los 7, 6 años hasta los 10, 12, pero estuve en fútbol, era portero, y luego estuve en béis, no valía verga, en béis, nunca había ido, en karate tampoco. Hice varias cosas, pero fíjate que era muy, fíjate, como entre la primaria y el kinder era medio peleonero, pero lo hacía por llamar la atención de mis jefes, de que los dos jalaban. Pues quería yo que, eh, güey, pues, de hecho yo le dije a mi jefa, eh, pues, yo veo que mis amigos salen de la escuela y los reciben la jefa, y yo, pues, ¿qué onda? Pues, los dos jalaban, pues, tenían que mantenerlo. Sí, güey. Y, este, pues, ya después me calmé y ya no fui tan, tan, tan peleonero, me hice más social, güey, o sea, pues, todos sabemos, digo, no sé qué edad tengas, pero en la época de los 90, yo soy más 90, 80, que es diferente ahorita a los niños de Cristalera, tú como morrillo tenías que ver qué, pues, qué armas tenías, por ejemplo, si eras alto, pues, tenías así el girafón, pero, pues, quedas o no, imponías con tu altura. Sí, güey. Si eras gordo, decías, bueno, te decían el marras o lo que quisieras, pero tenías que imponer con tu fuerza, güey, el pinche gordillo siempre estaba fuerte, era el que comía bien. Si eras flaco, pues, que correas rápido. O sea, tenías que utilizar algo que tuvieras para, en contra del bullying. Sí. A mí cuando me empezaron a pedir, a querer hacer bullying, yo lo que hacía era cotorrearme chido con los, con los vatos bullying, o sea, cosa de qué, picheo. Con los cagazones. Sí, yo me, anda, güey. Y entonces yo utilizaba el cotorreo, güey. Sí, güey. O sea, el cotorreo, los chistes, el desmadre. Entonces, ya no me veían como, no, güey, es que este güey es a toda madre, güey. No, 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 tírele al otro puñete. que está allá el autista que está pegado a la pared ya les desviabas tú la pinche carrilla a otros weyes, entonces yo me hacía ahí, pues era muy social wey, o sea siempre fui muy socialmente político, era de que anda wey ya estoy, vamos y jalo bien labioso y eso me ayudaba que no me hicieran bullying si a lo mejor tenía el sobrepeso o la chinga y luego jugaba americano y me agarré mucha, podríamos decir seguridad wey, con el fútbol americano estás entrenando y te sientes un poco seguro como un niño, pero siempre fui y lo más, si era chingón por ejemplo en algo en el fútbol, por ejemplo, que dices yo era el que tacleaba yo era el liniero, pero era cuidar al gar, digo al, sí, al centro perdón, yo era gar izquierdo y era bueno, yo era, o sea, a mí me decía el pinche profesor, el coach no dejes que pase este wey porque le va a quitar al coreback el balón y no me dejaba pero y era muy, yo siempre, como siempre estaba más pesado, yo tenía 7 años y jugaba con niños de 10 años wey, y luego tenía 8, 9 y jugaba con niños de 12 hasta que ya la verga ya, le dije voy a tener días de jugar con con güeyes de 20 pues no wey, o adelgazo o vale verga pero siempre fui este gordillo entonces trataba de llevarme la chida y así en la secundaria me hizo muy amiguero, no era tan oviero, sí, a veces me entraba ahí la inseguridad con las rucas pero yo creo que en la prepa ya me empecé a soltar y a tirar el rollito digo, tenía mis amigos que eran los me juntaba con los weyes que eran los galanes y esos weyes me pasaban el tip digo, como quiera estaba chido porque pues se acercaban más rucas y a veces quedaba quedaba un rezagado y pues las capeabas tú tú no la quisiste pues yo sí wey, véngase pa' acá véngase véngase mi reina y este y yo creo que ya entre prepa y carrera empecé a agarrar un poquito más de de flow y de autoestima en ese espelado de con las morras y ya después luego hubo un tiempo que me puse a hacer ejercicio mucho bajé, digo, estaba más delgado de que ahorita ahorita bajé un poco como no hay kilos pero bajé como unos 40 kilos si te miras más delgado estaba más pesado yo wey yo llegué a pesar que hasta 140 kilos me metí al gimnasio y bajé como a 90 y así no estaba mamado pero si estaba medio trabadillo si te sientes mal acá si pero me da alza porque chingo morras me tiran el pedo gordo y luego después adelgacé y me puse a hacer gimnasio y ya después esas viejas ya no y estaban chidas ya no me pelaban wey que me querían gordo y bueno me agarré otras nalgas pero agarré otra seguridad ya después ya me valía madre ya digo que yo soy muy desde morro siempre fui más como que el cotorreo wey o sea si obviamente digo estoy casado y todo pero antes me encantan las viejas y andar con el desmadre pero a mi me gustaba mucho andar con los compas wey o sea de que rebanarla y tirar desmadre y ya yo decía no me agarré tu de novio wey yo quiero andar desmadre o sea te gustaba el pedo andar con tus compas y te digo algo wey todas esas pichas chingaderas que con los compas me dieron anécdotas para ahorita de grande contarlas ya de viejo para hacer un monólogo wey porque me daban no sabía que iba a ser comediante pero me daban un chingo de material wey el cabrón que se vomitó y el wey que se cagó y el wey que se cayó y el wey que lo agarró la policía y le digo wey si hubiera estado con la vieja era ¿cuál es tu anécdota? no pues estábamos en su casa afuera y unos besillos y le agarraron la nalga y la metió su papá ese era el cotorreo y con mis compas era me chocamos te pasa un putero pendejado era divertido wey tu compadre era más fresones o choleros acá yo tenía de todo con cholos con fresas con todo wey o sea era yo en la colonia donde viví de hecho llevo muchos años viviendo ahí donde yo vivía con mis papás y le compré la casa de mi jefe de hecho ya me iba a cambiar pero este había una colonia media feona ahí al lado entonces yo era como que el fresilla porque eran como dos colonias y la otra era la colonia como conflictiva y yo me juntaba con los morros esos los conflictivos y era de que eh wey vamos a ir a la otra colonia agarrarnos a putazos y de eso de que llegas como los avengers y no sabes a quien agarrar y luego sentes un vergazo y una piedra y yo ay wey y nosotros juntamos y un vato yo tiré dos tres vergazos y yo pina este wey no a mi bien pina y tú mole y me vean el vergazote aquí y lo yo no yo pues acuérdate que un vato me tiró y yo me esquivé pero el vato con el juego me pegó y luego otro wey no la mole ni se peleó nomás le meto una piedra pero estaba bien porque agarrabas me juntaba siempre también me juntaba con weyes más grandes yo tenía 10 años y me juntaba con weyes de 15 o me llegué a pelear con morros de porque estaba gordillo porque estaba más toronto y me decían que onda wey un tiro y yo de 10 años wey parecía de 15 y pues era un niño de 10 años y me ponían una vergüenza me pusieron un chingo de vergüenza wey todo eso yo le digo a camaradas que tienen hijos más chiquis le digo cabrón eso es lo que te curte como morro wey que regreses un día todo sangüeciado yo tengo heridas de un blocazo que me aventaban de morrillo le digo no a huevo tienen que putear a tu hijo no es de huevo pero si tiene que pues le perdió que un día llegue todo sanguaseado tiene que probar el barrio también te sienta dos largacitos en la cara porque a la madre así duele los chingazos o de que llegue revolcado wey lleno de tierra wey con tantita sangre te hace ese era el pedo que ahorita los que ya somos treintones cuarentones te hace pues que agarres tantito carácter porque no no me toques te demanden o ay digo no tengo nada contra nadie digo cada quien es que le guste pero si ahorita es mucho de no wey que no no me hagan nada y vas a ver y le voy a decir a mi me tocó la época yo no era de le voy a decir a mi compadre no había el que le voy a decir a mi carnal que te levanten y que nada de amenazar era vamos a aventarnos un tiro tú y yo atrás del del Soriana y el que gane ay muere y terminabas todo vergueado y le dabas la mano y le veías al vato y el vato hasta te agarraba respeto y se le puso una vergueza ese gordo pero se pegó el tiro se aventó el tiro eh wey que onda compadre se aventó el tiro o sea era yo me acuerdo un chingo nunca viste la película de Ice Cube me gusta me maba porque eso yo así veía yo mi vida en ese aspecto se llama Friday it's Friday ¿cómo se llama? Friday ¿no lo has visto? no, no lo he escuchado venla wey está bien verga esa película que es Ice Cube con Chris Rock echándote un toque todo lo que hacen un viernes de que van están afuera echándose un toque y el vato no tiene jales y están adolescentes sí mon pero hay un vato chingonzote que era el vivo que a todos asorrillaba wey y el Ice Cube y hasta que como lo que dijiste a tu camarada te avientas el tiro y dices tú ya wey ya calmas el pedo wey dices tú mientras no pase yo me acuerdo de morro estábamos morrillos así chavitos de 7, 8, 9, 10 años y pasaba un wey que no voy a decir su apellido ni su apodo porque creo que ese wey ya se murió a lo mataron pero le decían así el chanclas ahí pasaba y tenía 14 y a todos nos asorrillaba wey y me da coraje wey porque éramos niños de 8 años y era un wey de 14 que era la diferencia y un día me le cuadré me puso unos vergazos wey le tiré pero sabes que le hice era lo que hice me acuerdo un chico que todos el vato queda de piches wey con esjotos y todos todos bajamos y éramos y un día le digo eh puto somos 8 wey de 8 años y nos pegamos hacemos un vato de 32 wey si a los 8 contra él de 14 y el morro era bueno por los chingazos y todos wey le fleto al vato estamos un tío me acuerdo un chingo la típica técnica de pelea es te agarran del cuello y te meten el pie y al suelo y luego uno gordillo pues pinche eje acá a la verga ya no me pude levantar pinche vato me empezó a tupir y yo acá tapándome y luego me puso la rodilla en un brazo y con el otro no pues que le pesco un pinche brazo al morro yo de 8 años y luego comía con madre y yo pero wey pues desde te defiendes era supervivencia era un pedazo de los huevos o algo así me le mordí el brazo así wey casi le arranco el pecho se fue corriendo y me dejó de golpear y al vato no me volvió a no me volvió a a buscar porque se pinche huerco yo le pongo los brazos pero donde me muerda me agarran el otro pedazo y no hay el morro y me pasa de pinches que onda wey bueno wey pinche perro me decía pinche mordelón que es otra wey te arranco hasta las chiches pero yo creo que ese tipo a mí me mama le digo yo tengo tres hijas son mujeres y les platico a ellas le digo a mí me mama mi infancia porque creo que fui pues digo todos nuestros jefes también nos van a decir no es todo más verga cuando yo estaba morro me tocó esa pinche infancia de salir a jugar no había internet lo más verga era el nintendo pero mi jefe me daba dos horas por día para jugar y se chingó y era salir con los G.I.O. tirar vergazos jugar fútbol rajarte los tazos canicas tenías que llegar de morro en los noventas con una pinche rajada de algo todos tenemos los que fuimos barro una rajada en el cuerpo que quedó una abierta aquí en la rodilla que dices esta me la hice con una ficha con una bicha botella que se quebró un vergazo que me metieron en un baile no sé pero todos tenemos y si ves ahorita los morros de ahorita tiernitos blanquitos nada ni una pinche estría ni nada ni un vergazo una vez en el barrio haz cuenta que hacíamos las rampas ponemos un bloque un pesito de tabla y con las vaycas agarré vuelo en vergiza y pongo una rampeada acá y me acuerdo que había como 4 o 5 morrías ahí en el barrio que eran en la sexta primaria primero acá bien volados todos y ese entonces fueron a ver la rampeada las morras no pues le dijimos como a las 4 ahí fueron y ahí están las morras viendo a nosotros rampear y la verga no pues ya habíamos rampeado un chingo y todo un éxito y la verga y todo y están las morras ahí y le dije voy a entrar la última pónganse a verga les dije ponme otro bloque le dije a mi compa acá ponme otro bloque acá ponme otro bloque le dije lo voy a brincar y la verga oh simón pusieron otro bloque y ponen la tabla y agarré vuelo yo como una cuadra me perguiza de lejos ya cuando me faltaban como unos 3 metros para llegar mi compa tírale con la pelota a la tabla y me tumba la tabla de frente a la verga pegué un vergazón en los bloques con la baica en los huevos y la verga no te abriste no wey me pegué un vergazón con los huevos me pegué aquí y en los huevos pero la pierna ayer se me quitó el dolor vergazón me pegué un vergazón oye wey pero aguantábamos los vergazos te caes de una placa te levantabas y seguías caminando porque sabías que si llegabas de culón a tu casa te dije métete te voy a dar otra vergiza aquí adentro llegabas me cae la placa y eran otros vergazos no que pasa nada pinche esterrón hecho cagada aquí me recupero solo me regenero una vez también mi jefe me puso a hacer la tarea y me dijo vamos a ir a la tienda a la especial a la especial de hola ahorita venimos sobre dije a la especial me andaba durando un putero y ahí llega el güero un camarada del barrio chapito que me dice estamos jugando fútbol en la casa me dice cáele y al güero le acaban de comprar unas porterías chiquitas con red y todo el pelotito y ahí me mamaba el fútbol machín dije chingue sumar la tarea dije voy a jugar una reta y me regreso en vergiza no que una reta me prendí juega y juega ya como a la cuarta quinta reta que iba acá en la casa del güero había una llave de agua así que salía un tubo pinche tubo duro acá y le doy cuenta la parte de arriba de la llave se había trozado y era el puro filo esa madre estaba por aquí así de alta pues en lo que pasa estamos jugando y me reempujan y cuando voy cayendo yo pues reaccionas como los gatos a voltearte a caer con las manos pero cuando me quise voltear pego el vergazo en la llave con esta madre de aquí con la bolsita de aquí el ojo me pego un vergazón sangre hombre pues me levanto así con el ojo otro miro caen los plebios acá no la verga lo morso un carón dije a la verga el ojo dije chingo a su madre el ojo un corredor para la casa estaba mi papá bajando el mandado y llegaste y yo llegué acá pero llegué y me tapeo así wey me metí para el baño y en el baño me miro en el espejo y así wey abierto toda esta madre que dije ya vale y si mi papá dos nalgadotas bien dadas todavía oye y te llevó una verguisa vámonos por gente pero es de huevo digo siempre somos como los pinches gatos los morros caías hasta en vez de caías parado aguantaba los vergazos pero sí tuve una una niñez yo creo que común y corriente o sea tranquilona chingona o sea no hay historia de no yo y que la verga y vendía naranjas y la verga nada me la pasé chido y te digo yo lo digo siempre porque mi jefe tú sabes que yo vendía naranjas no yo no vendía naranjas me la pasé chido no yo vendí oye yo sí también tuve puesto un tiempo te tocó el modo emprendedor mi jefe me compró un puesto de hamburguesas te voy a decir no algo verga chile chile no algo verga tenía yo un puesto de hamburguesas tenía yo 15 años estaba la época de los 15 años bien verga llegaban los compas trajeadillos vamos al 15 y yo así vendiendo hamburguesas claro traía yo pues mi lanita en ese entonces traía mis 800 700 que era un verbo de lana pero nomás me la podía gastar el pinche lunes que eran los días que descansaba así que no vendíamos no había 15 años iba el pinche boliche yo solo en la verga pero también me ayudó eso pero yo era decía mis amigos nos juntamos ya los viejones ya que estamos de mi edad y era el hijo de puta porque yo era de que yo vendía todo la hamburguesa oye compadre me pasas un chile jalapeño 50 centavos cabrón bueno 50 centavos oye tienes la servilleta 50 centavos tienes sal todo vendía 50 centavos aparte de la hamburguesa pero no mames a veces había raza que se chingaba 3 chiles y la hamburguesa en aquella está en 8 bolas 8 pesos y yo vendía 2 pesos de chile con mal 10 pesos entre hamburguesa y chile o sea no venían pegados el pedo yo dividía todo y fíjate que un tiempo tenía la zamburelo me mamaba porque no valía verga porque estaba morro yo decía tengo 16 carnes podría haber comprado para hacer otras 16 y venderle 32 we pero no decía voy a vender las 16 y prendía el carbón y de repente hay un wey oye voy a querer 8 hamburguesas y dije a la verga ya me quedan 8 carnes y eso a las 7 de la tarde y otro wey 5 y en una hora ya me iba a la verga este wey vendió todo pues tenía nomas 16 carnes y me dice y papá pinche pendejo wey pues manda a hacer otras 16 y vende 32 no vende 16 no yo no las que tenía hechas eran las que vendía y luego a veces tengo 16 y luego de repente ah chica nomas hay 12 y ya me había chingado yo 5 hamburguesas en la noche me hacía más tragada hamburguesas yo wey pero me sirvió también y luego de repente le dije dame chance pues también quiero irme de cumbia o sea tengo 15 años y me dolió un vergo wey ver a mis camaradas y así ahorita tendrían las moleburger por pendejo pero y me iba de rol wey o sea porque también Don Burger Don Burger pero ya más morro digo más grande como de 20 mi jefe me prestó una lana y puso otras hamburguesas también y me iba muy bien pero también un día estaba yo sentado en la en la caja de registrado y el restaurante ya estaba bien wey ya plancha y todo el pedo o sea ya era más formal el pedo ya estaba verga el pedo pero yo estaba sentado yo estaba en comunicación yo quería ser locutor de radio y salir en la tele y yo compadre en aquel entonces yo me ganaba entre 5 y 8 bolas diarios wey digo obviamente tienes que volver a reinvertir pero teniendo 20 años wey yo traía una una feria en la bolsa wey pero yo decía que es lo que le digo a la raza si esta verga es luchar por tus sueños por lo que a ti te gusta o sea si yo estuviera en un pedo de que wey no tengo nada más no hay nada no me contratan pues si me pongo a hacer un puesto de hamburguesas y vendo hamburguesas no hay pedo es digno pero yo de morro decía wey tengo 20 años wey me esta yendo muy bien pero no es lo que yo quiero wey o sea yo no quiero no te sentías a gusto la verga dije tengo un negocio con madre y todo y voy a seguir y voy a tener mi restaurante a lo mejor me va a ir muy verga wey voy a ganar a lo mejor medio millón de pesos no se wey pero no voy a ser feliz wey o sea no estoy haciendo lo que me gusta y yo veía tener una tele y yo estaba haciendo estudiando comunicación y veía la tele y las multimedios y la ching y decía hombre como está ese pedo y un camarón que era camarón fue wey no hay casting ahí para ir la verga y fue el que me consiguió y dejé ese pedo y me pasé encabronado porque no mames pinche negocio se le invirtió dinero por algo que si te iba a dar acá y yo le digo a mis hijas ahorita yo soy pleno y tengo 40 años yo espero que viva más tiempo pero digo yo soy pleno ahorita porque me levanto y hago lo que yo quiera cabrón tú ganas dinero estamos no estamos digo mi respeto es para todos pero no wey estamos en un hotel sentaditos cotorreando subes el video monetices te ganas tu fericita y todo carnal no digo todos los trabajos son dignos pero hay trabajos culeros hay trabajos de presión a quien te pone a ti presión tú te pones presión tú eres tu jefe pues tú dices tú wey eh wey ahorita terminamos pero le digo a mis hijas yo me levanto todos los días si pues yo te estaba esperando acostado en la cama ahorita lo que llega a la mole lo que llega a la mole estaba en boxer acá es lo que te digo también está chido las nuevas generaciones o los nuevos trabajos que se lo digo a Adrián wey compadre ganamos lana y que es mi trabajo fumarme un churro y decir pendejadas entonces le digo yo todos los días me levanto mucho tiempo me levanté las 4 de la mañana para ir a radio tener mi morning show y era una putiza y estoy en multimedios y todavía sigo en multimedios haciendo televisión pero llega un momento que dices qué chingón levantarte en hacer obviamente si un güey tenía la mentalidad de ser hamburguesero y todos los días se levanta y tiene el dueño de McDonald's y la verga pero para nosotros que nos gusta el entretenimiento y este pedo dicen no mames wey estoy pleno wey porque me y vas a decir oye tengo que ir con fuerza rígida o con este invitaron los firmes a las vegas y la verga a la verga wey y voy a crear contenido y ese contenido lo subo a mi youtube y dices tú está bien verga wey eso yo creo que como como ser humano estoy con madre porque ahorita hago lo que quiero viajas te la pasas bien y dependientemente el dinero siempre es necesario pero te la pasas bien o sea yo estoy tanto de que a veces digo a la verga ni lunes ni martes voy a grabar me vale verga yo voy a estar en la casa y estoy con mis hijas voy a la dejo a la escuela voy y digo eh qué quieren comer ah pues que el Kentucky o vamos a un restaurante vamos a un restaurante nos regresamos vamos a una película una película de joven no podía o sea de joven trabajé mucho entre los 20 de la pelada porque ese tiempo era a huevos y así terminaste y ahorita le digo se lo decía al pinche Roberto Martínez qué chingón soy dueño de tu propio de tu tiempo que tú seas dueño de tu eh si voy sabes que ahorita paro no vamos a grabar voy a comprarme un vuelo y me voy a las vegas a qué a la verga voy a ir a tirar de madre con mi vieja o solo o me voy a ir a Mazatlán y la chingada y tener ese tiempo si no te vuelve es loco si güey yo también me aventé pues desde morro chambeando y todo el pedo pero estos últimos años 10 años me aventé chambeando en el IMSS no ya el último estaba en la oficina y la neta carnal y ya creaba contenido ya llegan y ya llegan y o sea me tocó trabajar en ventanilla acá y la doña seca tú eres el tú eres el de los videos chistosos que que decido y aquí estoy valiendo verga a mí me dio a mí me dio cuál fue que te hizo si tú hiciste venir aquí en Monterrey es que me quiero acordar porque sí me acuerdo de uno pero ay güey que que con tu ruca güey que entra o sea con tu novia ahí o si tu esposa que entras a la casa y te te pedorea güey creo es que tienes varios pero me acuerdo que ese se hizo así viral aquí en Monterrey bien cabrón y es de que ahorita digo también mucha gente es lo que le digo a la raza se ha hecho viral hay mucho ya no famoso sino hay mucho famoso no aquí artista o sea lo que te digo aquí en Monterrey güey hay streamers güey comediantes güey conductores de televisión locutores de radio hay un vergo de raza que hace contenido y luego aparte los de televisión ya hacen contenido y aparte los youtubers y luego a la verga y luego yo no a huevo todos me conocen pero tú vas yo a veces yo hago campañas y voy a México y te presenta chulanito chitalito y tú a la verga no conozco ninguno y luego a ver ¿cuál es tu Instagram? 7 millones a la verga o morras de que a la verga güey pinche me decía el diablito le mando un saludo a mi compadre el diablito el que hola ¿cómo estás? me decía el guato hace películas y la verga y dice el vato una vez una morra que conocimos morra 8 millones en Instagram yo no la saco dice ¿cómo es posible que esta morra tenga 8 millones en Instagram y Vadir Darvés que es el hijo de Juan Darvés tenga menos o no sé o dice diablito tú pasas al diablito aquí en la calle y todo el mundo lo conoce y dice cómo el internet se ha abierto a tanto que es un putazo de gente que tiene por ejemplo antes no nos pudimos hacer famosos porque las redes sociales vinieron a cambiar todo el pedo pero por ejemplo antes o tenías que estar bien hermoso y salir en las novelas y la verga en Televisa en Tevazteca y se chingó para poder ser famoso si no te pelabas antes era Televisa Tevazteca que ahorita hay más competencia o sea hay más comediantes hay más youtuberos hay gente que todos los días se está subiendo contenido güey es que hay vatos que como dices que ahorita nosotros a lo mejor a ti te pegan los videos a mí me pegan los videos pero hay gente que ahorita está haciendo siete hermanos de leche que todavía no sabemos y no sabemos si en cinco años esos güeyes la revientan o sea también es un poco contraproducente porque hay gente que se ha hecho famosa de vergaso por ejemplo tú te puedes hacer viral pero tú tu viralidad la supiste voy a hacer mi podcast voy a hacer shows de comedia voy a hacer este pedo voy a hacer animador toda tu viralidad la encaucas lo que le decía lo chambeas porque pasó y un respeto para él pero la Lady Wu que decías tú con todo respeto al vato pum pegó porque lo entrevistaron muchas cosas y cuantos no ha habido sí das el vergaso y luego oye pues ahora show bueno estructura un show ya diste el vergaso usa ese vergaso y hay gente que oye este wow a la verga faltan 40 minutos o sea vas a decir 40 minutos digo no es un ejemplo porque si lo llega ahí no se va a ofender pero si pasa de que mucha raza se hace viral pum del vergaso y luego no lo sabes este no lo sabes chambear así es internet es lojete de internet das el chingazo y la raza es ah este güey la mamá de tiktok al otro día nada la verga ya sale otro piqué y Shakira que hizo y ya se olvidaron a la verga es lo mismo es lo que le digo a los pleos también güey que por ejemplo yo empecé a hacer videos porque yo yo vendía comida en la calle vendía burro vendía torta sándwich toda esa madre entonces yo como publicidad para mi negocio de vender burritos y toda esa madre empecé hacer videos yo sabía que tenía chispas para llevar una anécdota una charra y la verga contar algo en el video entonces contaba una y yo ni ni lo monetizaba ni nada era mi perfil personal ya contaba alguna anécdota y todo el pedo y a los últimos le decía hey traigo burritos traigo tortas para que me compren y la verga la raza me empezó a sacar la flota que tú eres el de los lunches no tú eres el de las tortas el de los burritos no Simón entonces la raza empezó a ver mis videos ya por la comedia y no por las tortas no por las tortas pero si vendía lunches me empezó a ir bien en los lunches ya después me explicaron cómo hacer mi fanpage cómo monetizar cómo empecé a aprender todo ese pedo y con la aceptación de la gente dije a huevos está bien chilo a la verga a mí me encantaba siempre en las pedas en las parties era como que contar charras y soy muy bailador y camarear con la gente me gustaba ese pedo y cuando me empecé a aceptar la gente y empiezo a ver que se puede monetizar este pedo dije a la verga y tú sabías que en Televisa allá en Sonora no te iban a agarrar pues no no de hecho una vez ya una televisora de allá de Sonora me dijo te ponemos tu propio programa tú vas a tener tu caja y la verdad y pues y qué onda pues como cuánto voy a hacer no pues tanto chéquate lo que gano en YouTube chéquate lo que gano yo en Facebook en YouTube a la verga es que es el pedo y las televisoras se tienen que digo yo trabajo para una y la quiero mucho respeto pero se tienen que ir adoptando a ese pedo porque ya YouTube es una televisora Facebook es una televisora una este Twitch entonces dices o te adaptas ese pedo o vales verga es que si está está muy cabrón la tele no creo que vaya a morir porque también siento yo que la televisión y la radio hay hay mucha gente que no tiene internet o muy poco internet digo se divide yo creo que en dos méxicos así de que los güeyes que traen los datos y los que no traen datos y hay gente que no trae datos y ve la tele oye güey yo no tengo ni para contratarle el Sky o ves tú vete así en las carreteras de México y pasas por rancherías y puros pinches Sky así de 179 al mes y ven tres canales pero va a ver quien consuma eso pero el pedo es de que pues las redes sociales no vaya a entrar un pinche en Olmoso a México y que internet es gratis para todo porque vale verga ya cualquier ranchería tenga una tenga internet entonces si hay que y ahorita carnal antes tú prendías la tele y eran tres canales veías a otro rollo a este güey y luego si tenías cable pues veías al pinche a Omar Chaparro ahorita güey un verbo que dices tú a que meo güey o sea tú yo mis hijas no ven la tele güey abierta mis hijas no saben que o sea si saben pero no no ven programas de tele no ven hoy no ven Televisa no salen de YouTube y Netflix o películas güey porque ahí está lo que ocupes y Amazon o Disney ahorita dices tú ay güey tú prendes el pinche tele y dices tele abierta más los canales de tele abierta más los canales que que el que quieras Fox el que quieras y luego dices tú más Disney Channel más HBO más Amazon lo que busques lo que quieras ver ahí está todo imagínate dos horas para ver un programa de Star Trek y ya quiero ver esto ya quiero ver esta serie ya te vas sobre eso ya no buscas antes si buscas a ver que hay y ahorita en YouTube quiero ver la entrevista a la mole quiero ver a ti quiero ver a Poncho Nier ya lo buscas ya buscas lo que quieres ver y ya lo tienes ahí a la mano lo comparo con la porno tú antes ibas y comprabas el VHS ponías el VHS y eso es la tecnología y dices tú pues déjame buscar la posición de perrito donde el gueto se la está cogiendo que esté la vieja de frente ahí me la voy a jalar ya se pasó el pedacito y lo otro le vuelves a regresar con el VHS ahorita tú te metes a Xvios y pones vieja de 79 años empinada con coletas y te sales o sea ya no tienes que ir a buscar oye güey no tienes una película donde salga una señora no es y un enano enano cogiendo con un perro con la perga del lipstick y te sale ese pedo güey está bien verga yo le decía güey usted está bien verga ahorita yo para el porno para conseguir porno era un perro era métete y que el DVD y que no se rayara o el VHS yo tocó VHS y cogiendo así los vasos ahorita tú a trabajar de cogérmela con una negra bailando reggaetón ahí estás en las giras y este en las giras echándote un puñetón pero ya buscas lo que quieres y eso es lo que está ahorita quiero comedia Franco Escavilla pongo a Mike Salazar a los hermanos de leche o que quieras quiero a Luisito Comunica o quiero lo que quieras en las giras construyen mucho el podcast de ustedes en Spotify el de hermanos de leche a la verga como nos curamos puras pendejadas y nos sale hacemos así nos salen pendejadas ahí güey Adrián y yo siempre es que le digo a Adrián a nosotros ojalá que vivamos cosas güey o sea que estábamos en Buenas Calientes y este pedo y pasó este pedo a mí me agresa que digo o sea pasó un vergo de cosas pero hace poco venía yo en jetón güey venía a una van y luego no me despiertan los hijos de su puta madre llegamos a un retener antes de llegar a Zacatecas y me abren la puerta de la van yo dormido y estaba un vato enfierrado acá pero era un pues era uno de la Guardia Nacional o no sé qué yo le dije tenis este ribuca al vato y el vato así y a Adrián Culero me levanta a la hora que ya está el vato enfrente de mí güey al lado eh güey yo a la verga el vato que me cuesta yo no 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 la verga y nos bajaron y nos tomaron fotos y la chingada pero dices tú güey pendejadas o empezamos a contar historias este en el camino en el camino en grifo en dejar mi gente le decía a Adrián imagínate que nos volteáramos cállate los cinco güey y lo empezamos a contar como si fuera un noticiero y vamos a la mole fue encontrado completamente desnudo en la carretera de Zacatecas de la Adrián y entonces a mí en Berri le encontraron en su ano este un Kinder Sorpresa y así empezamos a cagar y en el ano en el Kinder Sorpresa venía un papel que decía chúpame los huevos poncho de niri y empezamos a pendejear y estamos cagados risas vamos a risas que a gusto se pendejean las giras el que se atropeó es lo que le digo a los plebios que cuando andamos nosotros de gira acá a la verga o sea cuando estás con la familia pues es un mood más seriazón también porque tienes que ser el papá y que y que estás acá de los plebios no se agarra vergazo cálmense a la verga y la miro no que si amor tú págalo o sea ya los plebios familiar pero sales y los hombres la edad que tengamos son unos pendejazos siempre vamos a hacer es la mamada wey yo creo que entre camaradas ese es el chido a mi el Adrián me habla que repite estamos en un hotel en Tijuana wey y estábamos en un en un balcón y salgo yo a echar un churro y sale este wey en pelotas en pelotas el vato así o sale al pasillo en pelotas y yo que no te lo esperas wey se le va a estar así oye Adrián háblale a Adrián no se ha levantado pero así es este wey y nos reímos y la verga son pendejazos eso es chido la novatada en otros al que va entrando al equipo yo cuando ando en un chorcillo así o así en el agua cuando hicimos el de agua prieta cuando fuimos a hacer el soundcheck la prueba sonido está dando como que la primera fila se pone le digo póngase uno de aquí y ahorita se brinca uno para atrás a ver como se escucha y le digo y salgo yo como presentándome salgo haciendo el soundcheck y salgo por los plenos se dan cuenta me levanto la camiseta pues así y traigo un huevo remangado para arriba así y aquí así me salió un huevo y de repente a la verga que asco el asomado el asomado cuando me tiré en la alberca en una alberca un camarada en Mexicali en la baja nos dejó solos ahí en su cantón digo no huevo es uno mandado ahí váyanse en la alberca todo bien y la verga no pues fierro ya andamos yo y mi ruca allá adentro estamos comiendo todo el pego y están tres cuatro de los plebes allá afuera en la alberca bañándose acá y le doy mi ruca préstame un calzón préstame un calzón traes una tanga no simón préstame la y me pongo la tanga me pongo ya el chorzón acá la camiseta y la gorra y en chanclitas acá salgo y me gritan eh métete culón aguanta salgo me sirve un vaso con chévere pónganse bien vergas con este clavado en su perra ya lo han visto la tanga la tanga la tenía remangada así un huevo por cada lado de la tanga oye te quitas el short me quito todo la gorra la chancla me quito la lima acá ahora sí pónganse bien vergas me tumbó el chorzón aquí los huevos para los lados hombre un curón de la verga esas anécdotas son las chidas lo cansado de las giras hace que te la pasas chido que no te la curaras está bueno el bajón ya comiendo azucaritas seco no 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 yo he hecho eso ya cuando tienes las azucaritas ya vienes de bajón hasta una de las que hago yo es pones en un vaso con nieve de coco leche submarinos y leche azucaritas de sabor fresa hombre te da el vergazo del azúcar desde haciente las manos así donde te punza toda la verga a la verga esa piche comida yo a ti te la bajé pero aquí queda más acá más morro hombre a la pizza le echaba doritos y la verga saco piches rosetas bien feas que te dan diarrea te dan infecciones estomacales ya no puedo hacer ese pedo me enferme a la verga te iba a contar algo a la verga se me olvidó que dijo deja que me tome agua para guardarme que te iba a contar güey ay hijo de puta madre algo de eso de los monchis si eres monchoso o no si ya me cuido que se te tocó de marihuana cuando andas marihuana bien seco los labios secos y que te come las barritas te pega aquí en el palaje las barritas macizas acá las ansiedas yo era de hecho le bajé a la moto por un rato porque me daba un putazo ansiedad de comida pero comida de que yo era el que agarraba por eso ahorita lo hago en mi canal de youtube de que hago recetas güey por ejemplo una de esas si es cierto yo me la copié pero yo le agregué otras cosas de una hamburguesa que comí en Estados Unidos que es una crispy cream a la mitad con mantequilla frijoles con chorizo carne queso y tocino güey marihuana obviamente si te dan normal te dan medio asquilla porque es dulce con salado pero marihuana es la mamada güey pero me acuerdo que yo antes estábamos camaradas y fumando y era de que comprábamos Kentucky güey y luego desmoronábamos el pinche la pechuga de pollo así el Kentucky y luego abriamos los biscuits le poníamos puré el pollo y mermelada güey y luego cerramos pero esa de que aquí vendían unas pizzotas así y las llenábamos de doritos y de repente la verga ya estaba acá le dije no ya le voy a bajar mejor el foco otra cosa eso no me da hambre pero y ahorita ya me rompió más grande empecé a hacer recetas así muy monchosas que mucha gente le dije no no puedo porque me llevo a la verga amigo de salud pero le dije tú que estás joven chingate el licuado de submarinos con sucaritas de fresa yo lo probé así me parecía que me había metido crack pero la verdad es que si lo puedes una vez en la vida hazlo es el lo monchoso yo si soy se ve luego que mi mamá le digo lo mejor siempre he dicho lo mejor en la vida es comer cagar y coger y si lo puedes hacer al mismo tiempo estás tropezando estás cagando y estás echando un palo y le estás poniendo un avocado y un y la cama pero si come rico la pasas y luego haces esas combinaciones yo siempre a ver que sabe este pedo y vamos a mezclarlo con este pedo porque a veces te hartas de la misma mamada el car junior no va a llegar ahorita va a estar el biche Oscarburgo déjame pasar a que hora llegaba el Oscar a las 7 no yo creo que como si se echó un churro no creo ya viene volando ok si me dice que ya me lo termino ay hijo de la verga no pues que chingón que te jalaste carnaleta muchas gracias por el tiempo y yo sé que vienes hecho verga digo también me dan cosas mucha gente no lo sabe el contexto pero digo llegué un poquito tarde saben que Monterra está en la verga y el pinche tráfico y traía otros compromisos pero ya habíamos platicado nomás que este no no estoy de acuerdo pero ya se hizo el pedo cuando otra que vengas con más tiempo después yo te invito a mi podcast Simón jalados hacemos una carnita un grupito arre 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 jalados si con más tiempo para cotorrear y todo el pedo si yo tengo un pedo muy cabrón de que a mi me gusta hacer carnes pero invitar enanos tengo un pedo de tengo neta we huele mame we huele mame we soy adicto a contratar enanos y que se agarren a verga wey pregúntale a Adrián que wey quiero irle que va en la posada hermanos de leche wey estábamos en la Adrián y yo y contraté un grupo y el Adrián no le gustan mucho los grupos norteales pero wey dale mole estábamos echando churro y luego le digo eh wey y éramos puros vatos wey estamos pisteando y la chingada y luego la Adrián le digo eh wey muchas veces me contrataron unos enanos y le digo nada vete a la verga en serio por favor wey y lo había invitado a unos enanos wey digo gente con acontroplasia porque no saben a gente pequeña y llegan wey y con guantes de boxeo y el Adrián así echando ese churro y dice que verga es esto mole y yo wey la mamada wey están agarrando y luego se cayó uno le dije ni si hizo nada luego cayó no es nada la caída de él pero wey no sé wey que tengo yo a lo mejor en otra vida quise ser enano me mama la gente me voy a invitar wey mi cumpleaños pasado así con tanto uno que se vistió igual que yo le dije al vato aquí quédate una hora conmigo wey pistea y me metes todo lo que me voy a meter yo wey no lo sacaron como bulto a la verga de la misma cantidad pero el vato este no sé y ahorita aquí hemos traído un chingo de auge de los michos de los de Simón y de que se visten de los Avengers y la verga tenia tarea en verga para el cumpleaños de algún compa una enanita wey bailarina y ahí las enanitas tienen sus sus partecitos y también les da ponzoña ahí abajo ah wey cuánto dice cuánto me cobras este cuatro mil moras o la micha la micha tiene no pero ya sabe compadre estamos en la bordo hola me invitas un cotorrito si pero ya con tiempo y ya digo te invito a que vengas a Monterrey grabamos para mi canal y alzamos una que no andes tan apresurado Simón que te hagas un finecito se vienen y una pachanguilla un viernes que no andemos también igual cuando quieras andar por Sonora ahora que vayamos a Sonora si vamos a ir con los hermanos de leche los invito estás en Sonora en Puerto Peñas hay que ir a Puerto Peñas es playita la neta está bien verga igual cuando vayas te llevan una ruta ah los Razers Simón a huevo los Razers está chilo le digo al Adrián para que jale también Simón no si llévatelo ojalados pero son una que vayamos a hacer allá de evento Simón de hecho va a venir va a venir pero para acá para Monterrey Luis R con Ríquez van el equipo de Cartel Music a cantar y me dijeron invita a la mole lo de Luis R Simón me dijeron como va a estar contigo yo soy parte de Cartel Music de la empresa Simón de la empresa estamos en la misma clica y me dijeron si lo vas a ver dile que está cordialmente invitado para el concierto para el concierto a huevo es que yo chupo al Luis R bueno dicen mona tú chupas a todo es que a mi me mama la música o sea firme los corridones el pesado de aquí tocable y pues lo que sea acá aquí en el pinche Luis R la trae ahorita la trae de lado salido de la troza yo si traigo las rolitas de Luis R los conocí en Las Vegas de hecho iba pasando con su esposa y nomás estaba yo ahí con el Edwin y le dije a lo mejor no me saca pero me gusta mucho su música pero me ama la música te vas invitado te voy a mandar por mensaje ahorita cuando va a ser la fecha en donde creo que va a ser en el domo en la arena 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 igual cuando vengamos para acá pues igual hacemos un un cotorrito en la carne déjame hablar es que tengo que como la arena ahorita anda en México pero cuando nos juntamos es el desmadre pero si este jalo jalo machi estamos puestos ahí te mando fecha y todo el pedo gracias hermano por invitarme chingón carne gracias por caerle pues esto fue un episodio más plebes de su podcast los mitotes con mi compa la mole a huevo bien chingón neta jalados pura gente del carne seca puro cartel music mamá ve donde anda el cholo monterrey saludos ánimo ánimo hotel con dos camas ánimo